...a esta reunión importante, ya que ustedes son una pieza fundamental de la democracia y de la democracia de la ciudadanía. Puedo hacerles saber lo que ustedes se dejó. Yo me presento, mi nombre es Noel Gallegos Bautista, soy el director de la Corte de la Confederación Popular Revolucionaria, el dictado de los neotaxistas en el cual... ...y presento a la coalición que hemos formado varios sindicatos y varias cooperativas en la unión y en la defensa de los trabajadores y cooperadores. Compañero, por favor. Un nombre es de Ocordo Arias, representante de los costos. Les agradezco un cambio de que el dictado de la democracia y la responsabilidad de darles un punto de vista. Bueno, creo que con esta comunicación que hicimos a ustedes no es demasiado rápida, pero necesitamos igual decir lo que nos sucedió. En el transcurso de ayer tuvimos unos procedimientos otra vez con la autoridad estatal del gobierno, en el cual representa el secretario Jorge Pérez Pérez. Llegaron una cuestión de operativos en el funcionamiento URBI, como a las cuatro y punto, para no ser exacto, donde no estamos conformes con los operativos que nos hacen para la revisión de nuestras unidades, porque de antemano todos tenemos nuestras unidades y tienen seguro, botiquín, extintidor, penal antibacterial y contamos con los servicios que realmente le vamos a tener. Lo que no se nos hace justo es que la autoridad se preste a un juego que no debe de ser. Ahí en ese operativo estaba tránsito, policía municipal, estaba movietro y movilidad municipal. Pero lo que más nos extrañó es que estaba una planilla de taxistas, alrededor de 20 taxistas encapuchados, con palos, otros armas nos comentaban. No podemos asegurar eso porque algunos compañeros lo vieron. Pero, ¿por qué tiene que el gobierno del estado recibir apoyo de diferentes ciudadanos o de un sindicato que no tiene nada que ver con el gobierno? Esto le hago un llamado al señor gobernador del estado, licenciado Carlos Joaquín González, en el cual hemos platicado infinitamente con él y hacerle ver la situación que lo único que queremos o lo que quieren los operadores de los mototaxis es trabajar. Todos tenemos derecho a un trabajo digno y eso es lo que estamos haciendo. Pensábamos una manifestación, la verdad la cancelamos, recibimos un llamado de la secretaria Flor Luis Osposio, la secretaria del gobierno, que siempre nos ha apoyado, que siempre ha estado de la mano trabajando y buscando la mesa del diálogo. Nos citó para una hora para sentarnos en la mesa del diálogo y resolver estos temas. Mientras esto, el gobierno no se ponga en pie para resolver el tema de los mototaxis, siempre va a ser un problema. Todos tenemos derechos a trabajar y creo que el sol sale para todos. No preferimos a nuestra gente que esté trabajando, que esté robando, asaltando, o no sé qué es lo que espera el gobierno en esta situación. Compañero Norio, por favor, por favor, toma así. Compañero Norio es el presidente de la coalición en la cual vamos a estar. Entonces, lo único que queremos es trabajar, pero no vamos a aceptar este tipo de agresiones que los taxistas tengan que ver con nosotros. Y si la autoridad, como dice, que no tiene gente suficiente para que puedan hacer los operativos, nosotros, bueno, nosotros estamos dispuestos a contribuir con el gobierno, queremos pagar nuestros impuestos, queremos contribuir con esos gastos, que nos dejen hacer las cosas bien. Las unidades no tienen placa porque no queramos, porque el gobierno no nos las quiere dar. Pero tampoco nos da una solución. Entonces, si no hay solución, pues tampoco podemos estar bien. ¿Cuántos mototaxistas están en esta situación de sinplacamiento? Hablamos alrededor de 1.500 mototaxes sin placa. Sin placa. Solo en Cancón. Solo en Cancón. No, me imagino que en todas las zonas estatales. Hay un tema ahí de que se había tomado una decisión de que todos los que tenían censo se iban a reemplacar. O sea, todas las unidades que iban nueva y tenían censo se iban a la oportunidad de emplacar. Llegamos con el señor Félix, que es el nuevo delegado que nombraron antes de Vivian Castillo, que había ese acuerdo, pero el señor Félix se cerró. Nosotros nos sentamos con él incluso cuando él llegó aquí como nuevo delegado. Nos recibió, platicamos con él, queríamos trabajar de la mano, que él nos orientara, que él nos dijera cómo quería que se trabajara y así íbamos a hacerlo. Pero pues el señor hasta ahí nos recibió y nunca nos volvió a recibir hasta ahora. Hemos metido oficios de que nos reciba, que queremos platicar con él estos temas para que no haya enfrentamiento. Sobre todo enfrentamiento, porque la gente cansada, cuestión económica que está abajo, con problemas de la familia, enfermas de COVID sus familiares, ¿de dónde sacan dinero? Entonces yo creo que ahí hay un problema que hay que resolverlo. Uno de los problemas que señalan taxistas, por ejemplo, es que ustedes se salen de las rutas autorizadas para dar servicios donde no está el acuerdo. ¿Qué responde ante eso? Miren, todas las unidades tenemos en estas rutas. Hay unidades que, por ejemplo, su sindicato está retirado. Acordamos que todas las unidades que se tenían que mover en la cuestión de reunión... Compañera, por favor, de este lado. Por favor, compañera. ¿Acá? Hay una situación en la cual comentábamos en las unidades que a veces los operadores o los dueños iban a hacer un trámite o iban a hacer una cuestión de dejar a su familiar de médico o X cosa, iban a salir con fuera del área de servicio. Ninguno ha cargado hasta el día de hoy. Nosotros como dirigentes estamos muy al pendiente de nuestra gente. Contamos con coordinadores en cada área revisando esos asuntos. Entonces, sí omito. No omito, perdón, decir que si hay unos operadores que se van a la zona hostelerada, que se sienten con sus unidades y dicen bueno, no quiero gastar para el camión, para el asunto, pues me voy en mi moto. Pero eso no quiere decir que estén cargando, estén haciendo base de calor. Eso no lo vamos a tolerar en ningún momento. Lo hemos dicho en ocasiones al gobierno, si eso se llegase a suceder, levátenlos, nosotros mismos te los entregamos, y órale, sancionalos. No vamos a meter las manos. Queremos trabajar bien, queremos hacer las cosas. Pues ahora sí que, ¿cómo debe ser? Noel, ¿por qué si dices que quieren trabajar bien? Yo he comentado que sigan creciendo el problema, que sigan entrando a los mototaxis, ¿qué les garantiza si les dijeron de un principio que deben de contar con una condición, la cual es lo primero que deberían de haber hecho para poder estar rolando y ganando cargadamente la vida? ¿Por qué siguen metiendo manos a los taxis? Claro que están enfrentándose a un punto, que es el significado del taxista, que de por día tiene problemas con nudo, que están por entrar, que hay 8 mil placas, 4 mil paradas, que significa también la competencia, porque ellos están pagando impuestos, están con reglas, con concesión, en fin, ¿por qué han permitido que crezca el problema? Para forzar a la autoridad, que les dé las concesiones, no saben ustedes, que deberían de tener las concesiones para poder trabajar. Es como si no tienes una licencia de la autoridad, ¿cómo no se va a ir trabajando? ¿Esa ha sido la... Permítame, con todo respeto, compañero, hay una situación del tema, cuando acordamos nosotros con el gobierno municipal, dijimos que nos íbamos a sentar en la mesa, que se iban a censar, porque una cosa es que el censo nos los dieron, y otra cosa que los pidiéramos, y el censo nosotros lo pedimos para que supieran exactamente cuántas unidades había, nosotros lo pedimos, no nos lo dio el gobierno, esa es una, y dos, dijimos que cada año se iba a hacer un estudio, porque hay nuevos traccionamientos, porque la ciudad está creciendo, y cómo es posible que otro transporte crezca a la ciudad, y al siguiente día ya amanece un transporte de TT, ya amanece un turicún, ya amanece un botegar, ¿por qué nosotros no? No tenemos derecho, porque no tenemos concesión, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, si el gobierno quisiera regularizarnos, lo haría, y ahí está la prueba, José María Morelos, José María Morelos, ¿cómo se resolvió? El gobierno municipal, optó por censarlos, por darles un permiso, tal vez no legal, pero sí controlado, y ahí lo tiene José María Morelos, no le ingresa más, hay un control medido, yo creo que aquí falta interés, del gobierno, para poder hacer bien las cosas. ¿Hay en el reglamento de transito, en el nuevo que salió, hablan acerca de ascensarlos, de llevar un control al respecto, luego hacerse trabajo, la dirección del transporte, ¿ha habido acercamientos con la dirección del transporte municipal, en ese sentido? Honestamente, yo me acerqué a la movilidad y transporte municipal, platicé con ellos, y hasta el día de hoy, la nueva directora que está, ni sus luces sabemos, y cuando vamos, pues nunca está. Entonces, pues realmente, volvemos a lo mismo, estamos en una mesa de diálogo, queremos trabajar, ¿cómo podemos trabajar? y es lo que queremos, lo que sucedía en el tiempo de Paul, no sé si ustedes se van a recordar, hubo una persona que era, el director de movilidad, que era el compañero y amigo, que ya no está con nosotros, Jesús Garibay, dio unos tarjetones a las unidades, y no había impresión, todo se respetaba. Entonces, yo creo que falta aquí interés de alguien, para hacer las cosas bien. Entonces, pues sí, yo nada más, analizando un poquito, a los hechos del día de ayer, nosotros estamos en una reunión, en la unidad de niños cero, donde está nuestra agrupación, varios compañeros llegaron al lugar, y de hecho iban sin pasaje, entonces el operativo agarró una de la unidad, y nos dirigimos allá, para ver qué estaba sucediendo, si llevaba pasaje, o no llevaba pasaje, porque si se lleva pasaje, adelante, estamos incumiendo una falta, de los acuerdos que tenemos. Cuando llegan los operadores, y ven que no llevaban pasaje, yo bueno, ve que la están llevando, cuando yo me acerco, ya no estaba en Govecro, me pueden ver los videos, cuando yo me dedico, respetuosamente a seguridad pública, y me preguntan, tú vas a levantar la moto, no, en Govecro, ¿dónde está el documento, donde se está levantando la moto, la infracción, donde están los señores, le pregunto a tránsito municipal, tú me vas a levantar la moto, no, entonces no había una autoridad, la cual me estuviera haciendo, en la acta, no hay una acta, donde se estaba llevando esa moto, ¿sí? Entonces, no les solicito, no les solicito, a la persona de la rueda, que baje la moto, no la quería bajarle, no le estás encorriendo, ¿hay un problema? ¿por qué? Porque no me están mostrando, en el acta, donde una autoridad, que está invitando, a que se lleve, la moto, muéstrame el documento, y llévatelo, no te tengo ningún problema, ¿sí? No tenía ningún documento, no había ya la autoridad, que se presumía, que se iba a llevar, esa unidad, entonces, ya los compañeros, bajaron la moto, y fue lo que sucedió, pero, no es de que le hayamos abrazado, al momento, cuando yo, como representante, llego, ya no estaba en el lugar, y no había una acta, en la cual, se estuviera, el motivo, por el cual, se estuvieran llevando, esa moto. Si persiste, la negligencia, o la no voluntad, del gobierno, del estado, para darles las concesiones, hasta donde están dispuestos, a llegar. Nosotros, seguíamos trabajando, tocando puertas, respetuosamente, como lo hemos hecho, hasta el momento, hemos tocado puertas, nos hemos sentado, mesas de diálogo, si ustedes recordarán, desde mucho antes, de que entrara el gobernador, estuvimos en foros, ¿sí? donde se solicitó, y donde se nos solicitó, que nos iban a integrar, en, en este, en la nueva ley, de, de movilidad, que no fue así, ¿sí? Pero nosotros, hemos seguido, de la mano, ¿sí? Ahorita, ya están apareciendo, otras agrupaciones, ¿sí? Este ya es, un tema, que nos pasaremos ya, documentado, ¿sí? Que por un lado, a nosotros, están creciendo, pero están tolerando, que entre otras agrupaciones, así es, compañeros, el día de ayer, igual nos agarraron, una unidad de las azules, fue llevada, por Inmovetro, algo muy, muy bajo, lo que siempre han hecho, con nosotros, realmente, nos ponen multas, muy grandes, que son de 60 mil pesos, cuando, una multa de grúa, algo también, que yo, precisamente, estábamos tocando el tema, son de 15 mil pesos, no podemos pagar, una multa, de 60 mil, Inmovetro, y una multa, al corralón, a la grúa, de 15 mil pesos, realmente, el monto, viene siendo, como 75 mil pesos, lo que nos cuesta, una mototaxi, realmente, esto, sí debemos, de tomarlo en cuenta, que es, un grande abuso, hacia nosotros, ponernos multas, donde ellos mismos, nos dan el permiso, para trabajar, no somos tolerados, pero a la vez, cuando ellos, no quieren, que nosotros, estemos ahí, nos ponen, las mismas trampas, entonces, ayer me daba risa, que me decía, en Inmovetro, es que ustedes, no existen, no pueden trabajar, porque no tienen, concesiones, si es verdad, no tenemos, concesiones, pero algo muy importante, ustedes, como Inmovetro, nos han dado, un permiso, que somos tolerados, y tenemos, documentos firmados, porque somos una, todos tenemos, un documento firmado, porque, porque ellos mismos, nos lo han hecho, nos han dado, los lugares, de donde vamos a trabajar, está, algo también, muy importante, que tomen en cuenta, ustedes han visto, que las unidades, tienen un color, saben por qué, porque trabajamos, por zonas, porque el color, rosado, trabaja lo que viene, siendo porales, el color azul, trabaja lo que viene, siendo de azul, con la franja, hasta la chacomor, los discapacitados, trabajan, igual, es un color azul, porque trabajan, de costa maria, hasta chacomor, tenemos el compañero, de dorados, que trabaja a galaxia, y traemos al compañero, que trabaja también, con las grises, entonces, así venimos con colores, porque tenemos una zona, no podemos trabajar, de la 20 de noviembre, para allá, no podemos trabajar, nos tienen puesto, ellos mismos, nos tienen dado, una asignación, para trabajar, para laborar, creo que nos hemos, pero no, no es justo, que en nuestra misma zona, ellos, las mismas autoridades, hagan cacería, con nosotros, no es justo, de verdad, eso si queremos, que ya, ellos mismos, nos dan la autoridad, para trabajar, y ellos mismos, nos quieren exhortar, como dicen, no puedes trabajar, algo muy importante, es de que, si el señor gobernador, nos escucha, de verdad, que eso llegue, ya a un, a que nos vean, con buenos ojos, no somos, cualquier persona, somos gente, que queremos trabajar, hemos trabajado, muy honesto, nos hemos exponido, mucho, a las quemazones, de, de motos, al, al que nos, nos apedreen, los taxistas, a que siempre, hagan con nosotros, somos madres, padres de familia, que llevamos el sustento, nuestros domicilios también, y tenemos derecho, pero como ciudadanos también. ¿Qué? ¿Cuántas zonas zonas? ¿Cuáles son las zonas? ¿Cuáles son las zonas? En total, ¿cuántas zonas?